hola mi querido libra de sol luna ascendente o menos bienvenido bienvenida y te invito para que sigamos compartiendo cómo está fluyendo cómo está la energía tuya la energía tu persona de interés y por supuesto los mensajes consejos angelicales esta carta se me quedó pegada en la mano y es ángel guardián de los adultos jóvenes y te dice soy guiado y protegido cuando empiezo a escoger mi sendero en la vida libra debes estar seguro segura tranquilo y muy tranquila muy confiado para que este nuevo camino que quieres emprender en tu vida ya sea salir de la vivienda donde estás vivir solo sola independiente confía que una vez tú ves ese paso importante ya sea en tu relación sentimental o sea lo que estés emprendiendo ahora nuevo que sea nuevo para ti sal de esa zona de confort y me refiero confort no significa que lo estés pasando rico necesariamente sino que ya a nivel inconsciente te encuentras un poco adoctrinado y programado en el ambiente en que te encuentras y dices no pues aunque esté mal acá estoy bien no en este momento es un momento de partir de renovarse porque cuando tú des ese cambio la vida te empezará a cambiar en gran manera tu camino en la vida sé que da ese primer paso confía y ya la energía irá fluyendo y te irá mostrando las personas situaciones y lo que tú debes hacer para mejorar en ese camino así que confía que el éxito está declarado para ti libra libra ahora vamos a mirar cómo está tu energía tu energía libra te recuerdo que esta es una lectura general para tu signo y no aplica para alguien en especial así que puede coincidir total o parcialmente y vamos a comenzar con la energía para libras o luna ascendente o menos libra 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 bueno aquí tenemos mira tenemos y me encanta me encanta esto que acaba de salir acá que mira lo de lo que hablamos ahorita si en este momento te encuentras en tu zona de confort no significa que esa zona de confort lo esté pasando de maravilla sino que estás allí porque sientes que no puedes ir a ningún otro lugar pues te cuento que una vez tú saltes tú saltes a este jardín que hay aquí ese jardín es el que te está esperando y tú tienes esa llave maestra tú tienes esa llave maestra ahí guardada para poder abrir esa puerta de prosperidad y abundancia para ti porque se empiezan a abrir todas las posibilidades que tú ni siquiera alcanzas a imaginar tú has trabajado por ellos trabajado duro para poder estar mejor en todos los niveles pero has estado anclada anclada a una situación a personas a un entorno porque tú crees que no puede haber algo mejor porque eso es lo que conoces está grabado en tu mente en tu subconsciente pero llegó el momento del cambio porque esto te conduce a la victoria a la plenitud donde tú puedes ver con toda claridad cómo es el sendero que se empieza a reflejar para ti porque sólo vienen épocas doradas para ti así que esa es una realidad futuro potencial pero tú debes dar ese paso porque debe salir de personas de tu entorno que te tiene anclado anclada y que no te permiten salir así que aleja esas personas tú crees que no es que no puede haber más y tienes que estar ahí porque tienes que guardar no 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 ya es momento de cambiar y de salir y de cambiar todos estos pensamientos que estás en ese entorno donde piensas que la carencia está que no puedes evolucionar ya llegó el momento de partir y de tomar este nuevo rumbo esta frecuencia de alta frecuencia vibratoria para tu vida así que mira analiza ese mensaje analiza esas áreas en las que debes estar haciendo estos cambios y me encanta libra para ti esto que se declara en este momento lo declaro así hecho está hecho está gracias 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 y recuerda la actitud fiel al agradecimiento y vamos cuéntame tu vida cuéntame de dónde me visitas si la primera vez que estás acá y vamos a mirar la energía de tu persona de interés libra bueno aquí tenemos que esa persona está dispuesta y dispuesto a abrir el corazón para ti es una persona muy fuerte muy centrada equilibrada podríamos estar hablando de un signo aries también aquí que se dispone a abrir ese corazón ese corazón también lo veo como un signo leo leo muy dispuesto para ti tauro y en este momento está está como sintiendo que su vida empieza a organizarse que empieza a tener un equilibrio que todas estas sentimientos y emociones de ansiedad de incertidumbre hacia el futuro las equilibra las equilibra apreciando las pequeñas y que al mismo tiempo no sólo son pequeñas sino grandes cosas de la vida esos pequeños milagros que aparentemente se ven como pequeños esas sincronicidades de la vida le empiezan a dar un valor más digamos más espiritual y más sublime más sutil a lo que se empieza a desenvolver en la vida se empieza a ver la vida con unos ojos muy diferentes unos ojos no tan materiales si no estoy diciendo que lo material sea malo pero está trascendiendo un poco más en esa espiritualidad la relación que viene para ti números muy presentes para ti en esta lectura el 2 el 2 y el 5 mucho desarrollo y conexión con la espiritualidad sería bueno que empezarás como a practicar lecturas de evolución de desarrollo de espiritualidad si te gusta sería bueno que aquí que es meditación porque vas a alcanzar grandes cosas libra y para que alcances grandes cosas necesitas estar en equilibrio y plenitud y vamos ahora con los ángeles de la abundancia perdón con los ángeles del amor que nos dicen acerca de esa persona para ti libras o luna ascendente o menos que nos dicen mira es importante esas conversaciones a corazón abierto a declararse el uno al otro mutuamente que es lo que está sintiendo realmente que está dispuesto a dar que espera recibir para que esto entre en equilibrio y balance puede que algunos de ustedes estén viviendo un momento de distanciamiento de separación con esta persona de interés no es un momento largo es algún periodo en donde por diversas razones deben estar separados ya sea de trabajo salud organizar temas importantes y esa época sentimientos del romanticismo de ese de esa conquista de ese desarrollo tienen que muy implicados en estas conversaciones que ustedes van a tener de esclarecer sentimientos ocultos por parte de esa persona que quiere estar contigo pero para algunos de ustedes hay algunas cositas que esta persona tiene que organizar para que puedan estar plenamente como así lo desean vamos a ver qué nos dice el tarot acerca de de esta persona hacia ti que nos dicen cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona contigo libras o luna ascendente o menos cuáles son las intenciones de esta persona contigo para ti libras o luna ascendente o menos bueno aquí veo que esta persona está preocupado preocupada tiene mucha atención mental está pensando muchas cosas piensa en su salud piensa también si ustedes están distanciados piensa mucho en esa distancia en que le haces falta en que te piensa está con unas cargas emocionales de trabajo de proyectos que en este momento le están sintiendo como un poco de agotamiento y digamos que todo esto le está llevando a no tener una claridad en sus ideas entonces a nivel mental tiene digamos como la mente en turbulencia está pensando demasiado no tiene claridad digamos ahora en este momento que hay pero todo esto lo solucionan con la meditación conectando con su intuición para que pueda elegir para que pueda elegir la decisión que más conviene a su vida y esa decisión será la correcta así que esa etapa de separación es al mismo tiempo un momento de sanación para aclarar para para que esta persona como que se sintonice con su vida con lo que quiere con lo que quiere hacia adelante con lo que quiere contigo libra entonces es importante que de esa espera haz tu trabajo vas sigue con tus con tus temas con con ese salir salir en busca de tu prosperidad y vamos ahora mirar que más nos aclara que más nos aclararán los arcanos para ti de esta persona que hay en tu vida vamos a ver bueno 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 mira después de todo este momento de organización de equilibrio de la mente de la energía física de la energía mental pues que viene la claridad mental la claridad de la claridad de las ideas viene el equilibrio el equilibrio sentimental viene el balance viene la energía viene la luz viene el brillo para dar claridad y materialización a la conformación de y consolidación de este hogar de esta familia que ambos sueñan juntos y la persona se estará comunicando contigo para para venir a decirte lo bueno ya está ya tengo claro he sanado muchas cosas en mi interior ahora sí estoy dispuesto dispuesta para ti esta persona puede ser de signo acuario piscis piscis no necesariamente tiene que serlo puede estar en su solo su ascendente acuario piscis cáncer escorpio aries géminis y libra puede ser otra persona de libra los síntomas como géminis acuario cáncer piscis muy presentes aquí aries también muy presente vamos a ver qué percepción tiene esta persona de ti que percibe esta persona de ti te recuerdo que puedes ver las lecturas de tu signo ascendente de tu signo lunar de tu venus para que complementes esta lectura y ya tú lo analizas como mejor resuene para ti vamos a ver qué piensa esta persona de ti mira esta persona te ve así una persona que en este momento tiene energía en la carta de este rey que representa aries pero te ve con esta energía tú eres libra sí pero te ve con esta energía de poder de orientación de mandato de protección que dispones y cuidas de los tuyos de tus seres queridos de tu familia de tus seres cercanos esta es la percepción que tiene de ti que a pesar de que has sufrido derrotas también te sientes un poco cansado cansada abatido te siente que pronto has sufrido algunas decepciones unas decepciones en algunos días atrás te ve y te sientes con esa energía para salir adelante para seguir accionando y trabajando por tus buenos logros para ti en tu vida vamos ahora a ver qué nos dice en el consejo de los cristales para ti qué energía que elemental debes trabajar los cristales para ti libras son luna ascendente o venus y vamos a sacar la carta número 2 1 y 2 y tenemos el citrino citrino dice preocupaciones innecesarias libérate del peso de las preocupaciones y deja que dios busque las soluciones y la mejor forma de sanar puedes conseguirte un citrino del tamaño que quieras o un dijecito este es un cuarzo rosa y me gusta cambiar a veces para ir armonizando y puedes tener un citrino un citrino y te voy a proponer esta frase para que la trabajes todas las noches todas las mañanas y dice así es sólo una propuesta tú puedes cambiarla en el momento que quieras dice cada día me libero de mis preocupaciones y del peso innecesario y dejo que dios busque las soluciones y la mejor manera de sanar todo es perfecto completo y entero en mi mundo así es y hecho está hecho está hecho está gracias 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 repites esta frase tres veces todos los días al acostarte y tres veces todos los días al levantarte para que empieces a liberar y a sanar y a que esta transición de cambios a las oportunidades y el éxito empieces a vibrar y a llegar para ti en tu vida vamos ahora con dos consejos de los ángeles de la abundancia para ti y vamos a sacar las cartas dos consejos para libras dos consejos para libras sol una ascendente ocho cartas dos y ocho uno dos merecimiento tres cuatro cinco seis siete y ocho donativos y pagos pues entidades de trabajo benéfico y vamos a ver que te dicen el merecimiento te dice así eres un amado hijo de dios como los demás y mereces recibir el apoyo que te permitirá centrarte en tu divino propósito vital incluso si todavía no puedes reconocer tus maravillosas cualidades confía en que dios y los ángeles pueden ver lo increíble que eres realmente así tú no te lo creas y donativos y pagos a entidades de trabajo benéfico dona con alegría a las organizaciones y a las personas que te apoyan y te inspiran espiritualmente sabiendo que tu generosidad te será devuelta de múltiples formas milagrosas el tiempo y los bienes el dinero y otros recursos que donas garantizarán que tu energía positiva se multiplique y vamos con otro consejo que nos muestra este oráculo de la energía para ti mira acá nos habla de de el ángel de la fuerza ahorita en estos nuevos cambios que vienen para ti debes conectar mucho con tu fuerza con esa energía que tienes que tú no crees que puedas tener porque ya como lo dijimos al principio estás en un entorno complejo pero que te has adoctrinado a estar allí entonces saque conecta con esa fuerza con ese león con esa leona sé sensato contigo mismo con lo que quieres realmente y da ese paso de victoria abre esas oportunidades para que puedas ver esas oportunidades de cambio que vienen a tu vida te deseo todo el éxito del mundo mi querido Libra y nos vemos en tu próxima lectura